Jugador Maidán, hay penal para defensores de Cambaceres, va a patear Agustín Durán. Señores, la posibilidad del empate para el conjunto de encenas, va a pitar el árbitro del partido. Se adelanta Durán, ahí va Durán, llegó el número 5, le pegó... ¡Gol! Los defensores de Cambaceres, Agustín Durán de penal, remató abajo a la izquierda. El número 1, Divya se fue al otro lado, empata el partido defensores de Cambaceres, ahora el rojo y Muñiz están 2 a 2.